Le pido a los muchachos de producción que lo vayan armando. El título es que Independiente va a buscar al jugador que los hinchas quieren. Al futbolista que todo hincha de Independiente hoy está queriendo que se ponga la camiseta del rojo. Para mí es muy difícil la gestión, pero no por eso. No, no. Pero ¿sabés qué, Dani? Hace mucho tiempo que un jugador que no supo vestir la camiseta de Independiente es pretendido por los hinchas como es pretendido Iván Marcone, el hombre de Lanús. Sí, y la noticia del día, primicia absoluta de Central Fox, es que el sábado en horas de la tarde los dirigentes de Independiente y sus pares de Lanús tuvieron el primer contacto oficial. Primera reunión oficial por Iván Marcone. A mí me cuentan de los dos lados que la diferencia a esta altura de los acontecimientos, es decir, en el arranque de la negociación, es muy grande y que es muy difícil que se pueda concretar. Esto no quiere decir que la gestión se haga por el mediocampista reconocido, hincha de Independiente, Dani. El problema era económico, ¿no? Si mal no recuerdo, estaba como una cláusula muy cara, algo de 5 millones, algo así. No tiene cláusula, pero tiene cotización. Y la cotización son 5 millones de dólares netos para Lanús, que no pretende incluir jugadores, que era algo que estaba intentando Independiente, incluir algún jugador en la negociación como para bajar esa cotización. Así que por eso me dicen que la diferencia es grande. Lo bueno dentro de este escenario, digo, pensando en estrategias económicas, Independiente casi que desistió de Bocellur, es otro de los títulos, porque no acepta el equipo chileno la forma de pago que plantea Independiente, quiere los 2 millones cash de contado en el momento de la firma. Digo, hasta el momento no ha invertido, porque tanto a Morevieta como Jonás Gutiérrez llegan en condición de libre a Independiente, entonces no ha gastado, no ha desembolsado dinero. Y lo otro que yo relaciono ya con lo de Marcones, sabiendo que son características absolutamente distintas, pero digo, pensando en la estrategia económica y en el poderío económico que podría llegar a tener Independiente, más allá de lo que perdería en lo futbolístico, es que en las próximas horas se espera una oferta por Emiliano Rigoni, por la figura que hoy tiene Independiente, es cada vez más fuerte el rumor que viene desde Europa, distintos mercados, se habla de la Fiorentina, se habla del Ajax de Holanda, equipos importantes del fútbol europeo que vendrían en las próximas horas a buscar al extremo de Independiente y a partir de allí quizás la tesorería de Independiente cambia y podría hacer el esfuerzo, para mí en una posición donde quizás no necesita tanto Ariel Holland que es la de mediocampista central, pero uno puede prever quizás que Neri Domínguez cuando termina su préstamo a fin de año podría emigrar de Independiente y a partir de allí ya empezar a cubrirse de cara a la próxima temporada. Todo mérito de Holland, ¿no? Lo de Rigoni en realidad, todo mérito de Rigoni, pero digo, en cuanto a esta idea de que River lo venía a buscar, Alex Belgrano, Holland le dijo no, déjamelo, no la rompía, no era titular ni siquiera, vos me corregís, Rigoni indiscutible en el equipo de Milito. Y terminó mal. Y terminó mal, inclusive, bueno, ahora es la figura y estas ofertas tienen que ver con la inversión que a veces significa un buen entrenador, ¿cierto? Porque cuando hablamos de, bueno, es muy caro tal entrenador, bueno, el entrenador puede ser caro que me parece que no es el caso de Holland que va a empezar a hacerlo si sigue así en Independiente, pero digo, te potencia un futbolista que te dice no, déjalo acá cuando todos nos preguntamos qué raro que no lo deje ir a Rigoni porque había tenido buena temporada en Belgrano pero en Independiente no había rendido, hoy claramente es la figura y seguramente cuando lo venda van a estar muy bien en la economía de Independiente.